¿Quieres guardar una cantidad de dinero o quieres invertir y no sabes por dónde empezar? Quédate conmigo en este video porque te quiero mostrar dos fondos mutuos donde puedes poner tu dinero y al mismo tiempo generar un porcentaje de interés sobre él. Bienvenido a este video, gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal. Estoy muy contento de poder seguir compartiendo contigo acerca de finanzas e inversiones. Y si estás viendo este video y todavía no te suscribiste al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete para apoyarme en este proyecto de YouTube. También deja tu me gusta aquí en el video si te parece un contenido interesante. Si estás planeando un super viaje para el final del 2023, por ejemplo. Si estás planeando guardar un poco de dinero para los próximos 2, 3 o 5 años. O si de repente te interesa aprender a invertir en la bolsa de valores, estás en el video correcto. Porque aquí te voy a presentar dos opciones donde puedes ir guardando tu dinero. Y al mismo tiempo te van a generar interés sobre tus inversiones. Y quiero recordar que también estas opciones de inversión sirven si es que estás preparando una reserva de emergencia. Y lo que quiero hacer contigo es una comparación de dos fondos mutuos que están disponibles en dos casas de bolsas. ¿Y por qué te presento estos dos fondos? Básicamente por los siguientes principales motivos. El primero de ellos es el costo de entrada, que es bastante bajo comparado a otras opciones del mercado. El segundo es porque son fondos de alta liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo disponer de mi dinero en un plazo corto de tiempo. En este caso sería en un plazo de 24 horas hábiles. En tercer lugar, porque no tienen costo de entrada o salida. Únicamente vas a aportar el valor indicado por la casa de bolsa para que puedas abrir tu cuenta. Y los valores pertinentes a los aportes que puedes hacer. Y en cuarto lugar, traigo por la rentabilidad que te dan esos fondos. Entonces va a quedar a tu cargo analizar los dos, ver cuáles son sus pros y sus contras más profundamente. Y elegir en cuál de ellos quieres empezar a invertir. Ahora vamos a ver los detalles de cada uno de ellos. Vamos a analizar primeramente el fondo mutuo disponible de Granies de Cadie. Estoy aquí con el documento oficial de la casa de bolsa, el cual puedes encontrar en su página web. Todos los links los voy a dejar en la descripción de este video para que puedas entrar y ver por ti mismo. Los datos que quiero compartir acerca de este fondo. No vamos a ver todos los detalles, pero vamos a ver algunos puntos que son importantes y de nuestro interés. Este fondo, según su especificación, tuvo inicio en marzo de 2014. Entonces es un fondo ahí que ya pasa de los ocho años de vida. Actualmente este fondo se encuentra administrando más de 439 mil millones de guaraníes. Este dato corresponde al mes de octubre del 2022. Podemos ver acá las barras de patrimonio administrado en algunos meses. Podemos ver que bajó el patrimonio en octubre. Tuvo un leve ascenso de patrimonio administrado nuevamente. Vamos a la rentabilidad del fondo. Según el dato aquí, la rentabilidad anualizada del mes es del 5.50%. O sea, la rentabilidad que el fondo obtuvo este mes, si multiplicamos por 12, alcanzaría el 5.50%. Pero la rentabilidad de los últimos 12 meses fue de 5.28%. Si vamos un poquito más abajo, tenemos el dato que la rentabilidad mínima objetiva es del 4.75% anual. Y encontramos que está pasando esta rentabilidad objetiva. Entonces quiere decir que el fondo está rindiendo un poquito más de lo que esperaba. Otro dato importante es saber con cuánto podemos empezar a invertir en este fondo. Nos dice acá que el aporte mínimo inicial es de un millón de guaraníes. O sea, si yo quiero empezar a invertir, tengo que colocar en el fondo un millón de guaraníes. Luego, cada aporte mínimo adicional es de 100.000 guaraníes. Estos son mínimos, ¿ok? Si yo quiero empezar con más de un millón, no hay ningún problema. Y luego, si quiero depositar más de 100.000 guaraníes, tampoco hay ningún problema. El plazo de rescate, que es el tiempo que podemos tener nuevamente nuestro dinero en manos, si es que lo necesitamos, es de 24 horas hábiles. Dice que el cierre diario de las operaciones es a las 13 horas. Eso significa que si yo necesito mi dinero para mañana, antes de las 13 horas tengo que hacer esa solicitud en el día de hoy. Bueno, no hay costo de entrada, no hay costo por rescate. Y la comisión por administración es hasta 3% anual más IVA. ¿Qué quiere decir eso? No significa que de nuestra rentabilidad se va a restar el porcentaje de la comisión. Más bien, nuestra rentabilidad ya es descontando el porcentaje, ¿ok? Entonces, esta rentabilidad va a ingresar directamente a nosotros, descontando ya la comisión por administración. Acá podemos ver también la composición de la cartera de este fondo. Vemos que son varias empresas y es porque generalmente los fondos mutuos tratan de diversificar el capital que ellos están administrando para evitar correr tantos riesgos. Por ejemplo, acá tenemos también la cartera por calificación de riesgos. ¿Cuáles son las inversiones menos riesgosas y un poquito más riesgosas? Y también vemos en qué instrumentos ellos invierten. Acá tenemos un poquito más del 48% en CDAs, un poquito más del 9% en bonos, y la disponibilidad más botes y letras dice que es 42%, un poquito más. Actualmente este fondo cuenta con más de 4.862 participantes. Y acá inclusive tenemos la especificación cuántas son personas físicas y cuántas personas jurídicas están participando del fondo mutuo disponible guaraníes. Entonces tenemos esta excelente opción para empezar a invertir en la bolsa de valores para guardar nuestra platita ahí. Entramos con un millón y luego podemos hacer aportes mínimos de 100.000. Y ojo, no es mensual este aporte mínimo. Vamos a hacer cuando querramos. No hace falta que sea en un periodo de tiempo específico. Ahora vamos a ver un poquito sobre el Fondo Mutuo Vista Guaraníes de Baza Capital. Tanto este como el otro, los datos que estamos viendo, son los correspondientes al mes de octubre del año 2022. Entonces estamos bastante actualizados. Este fondo también es dirigido a personas físicas y jurídicas, dice con el perfil de riesgo conservador. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a mantener inversiones en instrumentos seguros optando por no tener una rentabilidad tan alta. Encontramos que el rendimiento promedio del mes, en el caso de octubre, fue del 7,06%. O sea, en el caso es el rendimiento anualizado. Si multiplicamos lo que fue el porcentaje de la rentabilidad del mes de octubre, en un año alcanzaríamos la rentabilidad del 7,6%. Este fondo administra un poquito más de 348 mil millones de guaraníes. Es un poco menos del patrimonio administrado por Cadien. La tasa objetivo de este fondo es del 7% anual. Entonces es superior a la de Cadien, que era de 4,75%. Pero la de Cadien alcanzaba el 5,50% en este mes, la rentabilidad promedio. Y acá la de base está alcanzando 7,06%. También no tiene costo de suscripción ni costo de rescate. Y en este caso, la suscripción mínima o el dinero que necesito para empezar a invertir en el fondo es de 500 mil guaraníes, 50% del valor correspondiente a la otra casa de bolsa. Ya su comisión por administración es del 3,30% con IVA incluido. Y reforzando, no significa que esta comisión se resta de nuestra rentabilidad. Más bien, cuando ellos cobren su comisión, la rentabilidad ya es lo que nos va a sobrar libre. Tenemos acá el patrimonio administrado, que en octubre de 2022 fue de lo que ya vimos aquí, un poquito más de 348 mil millones. Vemos que también tuvo un leve descenso comparado a meses anteriores. Acá podemos ver también la cartera, la composición por emisor, en cuáles empresas se invierte nuestro dinero. Recordando que en el reglamento de los fondos luego se pide una cartera diversificada e inclusive en algunos instrumentos no se puede invertir más del 10%. Y acá por calificación de riesgo tenemos todas sus inversiones. Ambos fondos son resguardados por la ley 5452 que regula los fondos patrimoniales de inversión. Si quieres enterarte un poquito más acerca de los fondos, cómo se manejan en la ley, ustedes pueden buscar por la ley 5452 que regula los fondos patrimoniales de inversión en Google y van a encontrar toda la información. Muy bien, ahí vimos un poquito acerca de estos dos fondos mutuos en los cuales podemos empezar a invertir. ¿Cuál te interesó más? Deja acá en los comentarios si te llamó la atención alguno de estos dos fondos. Ahora puedes preguntarte, ¿cómo empiezo a invertir en uno de esos fondos? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ingresar a la página web de cada casa de bolsa. Recuerda, el link voy a dejar acá en la descripción. Vas a buscar en la opción de contacto, vas a ver el número, vas a agarrar tu teléfono celular y vas a llamar o vas a enviar un mensaje o vas a enviar un correo a la casa de bolsa y vas a entrar en contacto con algún asesor y él te va a asesorar para que puedas abrir tu cuenta ahí. Una vez que abras tu cuenta, vas a empezar a invertir a través de transferencia o depósito bancario. ¿Cómo sería eso? La casa de bolsa te va a proveer una cuenta bancaria a la cual vos vas a transferir el dinero que quieres invertir en el fondo. Y una vez que haces la transferencia, le vas a pasar el comprobante y hecho eso, ellos van a ingresar el dinero que transferiste a la cuenta bancaria directamente a tu fondo. Ambas casas de bolsa cuentan con aplicaciones móviles para que puedas controlar tu rentabilidad directamente desde tu teléfono celular. Así que vas a poder ahí estar viendo cada día que tal está yendo la rentabilidad de los fondos y si el dinero que transferiste a la cuenta bancaria realmente ingresó en tu cuenta de casa de bolsa. Eso fue todo por el video de hoy amigos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y puedes ver también los videos que ya publiqué anteriormente hablando sobre bolsa de valores, sobre inversiones y sobre casas de bolsas. Puedes recorrer eso aquí en el canal directamente en la sección de los videos. Y si tienes alguna duda sobre invertir, deja acá en los comentarios o también puedes ingresar a nuestro grupo de Telegram en lo cual hablamos sobre inversiones y finanzas. El link estará acá en la descripción del video. Así que aquí me despido, nos vemos en el próximo video.